ahora sí dichosos los que detectan a un imbécil en la comunidad de telegram porque de ellos será el reino de bitcoin enhorabuena comunidad ha sido buenísimo comenzamos guasa aquí no aquí cuerpo bueno 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 estamos bien entradita no entraba justo aquí vale entraba un poquito más arriba he comprado aquí he comprado justo justo es que me entró cagadita cagadita en 800 así que bueno tenemos esa media y vamos a ver qué pasa tengo la escopeta carga para comprar mucho más abajo por si acaso por si acaso pero vamos a ver señor bitcoin que no estando cosas por un lado bien y cosas por otro lado raras señales diferentes que significan algo vale y vamos a verlo que es lo importante verlo intentar a ver si lo cogemos a tiempo como eso es como la gripe vamos a ver si la cogemos a tiempo y no lo pases muy mal pues eso en primer lugar bueno felicidades cripto comunidad a un imbécil cuando entra en una comunidad de telegram como la nuestra lo que tiene que estar preparado o sea y ser un poco más inteligente si quiere vender una estafa tú eres imbécil o sea se ha avisado por activa y por pasiva no metas estafas porque si metes estafas la propia comunidad te va a mandar a tomar por culo tú te lo has perdido o sea al final quien pierde eres tú y encima son tan imbéciles esta gente que apelan a casi casi como que dice no tienes huevos pero algún imbécil se puede pensar que si van a repartir el supply de una criptomoneda el 100% lo van a repartir entre 100 personas pero son 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 imbéciles son subnormales y encima como no puedo vender mi estafa tío dedícate a trabajar hace un poquito de trading hace un poco de holding haz como los demás que con un poquito de esfuerzo sacar adelante las cosas es retrasado mental y no pierdo más tiempo contigo gilipollas bien vamos con bitcoin bitcoin por un lado decíamos que teníamos este death cross que ya habíamos visto que una vez ese cumple otra veces no otra vez es cuando llega el cruce si es que llega este ya veremos si llega cuando llega el cruce resulta que ya es para darse la vuelta porque ya está descontado de una caída anterior vale hasta aquí todo bien vale por otro lado decimos que estamos dentro de un canal hemos llegado arriba automáticamente hemos bajado hemos llegado a la parte centro del canal hemos empezado a rebotar un poquito vamos a ver cómo está el día como tenemos digamos de trading objetivo el día pues muy sencillo nos vamos aquí a los señores del cm que cerraron donde cerraron en 37 325 esperemos que sea así ahora vamos a fijarnos en otro detalle importantísimo que hay de diferencia entre los futuros del cm vamos a ponerlo en aquí vamos a poner nuestro queridísimo bitcoin qué diferencia hay y es escandalosa es la diferencia de dónde está el descross aquí y dónde está el descross aquí ojo con esto esto también hay que medirlo porque si esto mañana resulta que empieza a irse para arriba por la razón que sea aunque sea aquí nosotros vamos a irnos aunque sea aquí y esto va a empezar a hacer aunque sea así y a resbalar o a producirse un falso cruce esto por un lado vale creo esto es creo que es un detalle importante creo que lo tenéis que tener muy en cuenta vale de por eso lo enseño yo sé que no lo veis entonces algunos seguro que sí porque hay gente que sabe muy mucho cuidado pero bueno ahí está vale yo ahí os lo dejo por otro lado la dominancia del bitcoini está subiendo un poquitito vale está bien vamos a llevarla ya en una pantalla para dominantes ahí está recuperándose poquito a poquito de la sangría que tuvo un suelo de suelo si pasa la línea de 50 la intentado no ha podido vamos a ver si lo puede hacer se irá seguramente la zona de 46 y a partir de ahí vamos a ver un impulso a la zona de 46 pues estaría bastante bien para que nosotros nos animásemos por lo menos para que nos animásemos no decir para que no vayamos tú de un ni muchísimo menos pero oye también hemos dicho que si bitcoin es capaz de estar con un 70 por ciento de dominancia en 7800 y con un 40 en 50.000 me vale 40 con 50 mil eso por un lado el resto de alcohol pues están raras pero primero que tenemos que ver aquí en el gráfico bike no donde estás que joder 7 horas este me puede valer papá papá vamos a ver nuestro canal nuestro canal vimos vale del r6 como ha hecho un toque dos toques de toques un toque dos toques tres toques cuatro toques le falta el cuarto toque aquí entonces vamos a ver cómo lo hace si lo hace un poquito lateral así pues sería mejor no nos haría tanto en cupa en el en el precio pero si lo hace así pues nos haría un poquito de cupa en el precio y que haría que haría caer esto vale que haría que esto cayese en el precio pues muy sencillo irnos a la parte baja del canal a buen día del canal que tenemos aquí sería la parte baja al menos en diario sería por lo menos a la zona de los 32.500 aproximadamente vale por eso tenemos compras por ahí deberemos debemos de tenerlas yo no sé si las tenéis o no las tenéis pero yo por si acaso una completa aquí y otra comprita en la parte baja del mechazo pues por si acaso vale no quiere decir que se vayan a producir pero por si acaso otra opción que tenemos ahora que estamos aquí y lo podemos ver es para que se vea mejor mejor vamos a quitar los dibujos a todo un poco los dibujos bien más de 20 es importante impulsar hacia arriba porque porque si le impulsamos hacia arriba y pasa a nuestra línea nitro se va a ir a buscar automáticamente a la de 50 y eso es bueno eso sí es muy bueno y si lo hace antes de que la de 50 llegará de 200 mejor que lo hace al bordecillo porque le vamos a hacer pero mejor que no cruce yo prefiero que no cruce ya sabemos que las semanas las hacen los precios o las medias las hace los precios no los precios las medias pero son indicadores que son importantes de hecho tenemos varias estrategias en el curso que están basadas en medias móviles y funcionan y funcionan como alrededor del 80 por ciento vale o sea cuidado bien qué pasaría si se cruza y nos da nuestro script un cruce verde aquí nos daría una pelotita verde y luego esta línea de medias que tenemos aquí rojo verde rojo verde que está lateralizando en realidad si se va para arriba y cruza nos daría la cruz de confirmación pues posiblemente nos iríamos a la a por la de 200 sería nuestro primer objetivo en precio la zona de 42 aproximadamente recordar que la de 200 todavía sigue alcista sigue subiendo entonces estamos a tiempo de hacer una frenada vale y no irnos más allá bueno esto en cuanto a bitcoin así que vamos a ver vamos a ir esperándole no a ver si tenemos un poquitito de empuje también tenemos este curso podría ser no ser muy positivo pero como está como lateral tonto es verde arriba rojo para abajo un poquito verde para arriba ahora un poquito rojo no es si se da la vuelta porque como tiene veis que tenemos el cruce pero sin embargo ya tenemos la caída y dos velas verdes de cuatro horas hacia arriba que han superado la zona de cruce es posible que esto se dé la vuelta aquí haga la cobra y se vaya para arriba eso es lo que buscamos es lo que queremos además porque nos coincidiría bastante bien con el cierre de futuros ver cm vale que está por aquí arriba entonces como está por aquí arriba nosotros queremos un trade de aquí que tenemos abierto veis que hemos visto antes pues hasta aquí por ejemplo de aquí hasta aquí para que os hagáis una idea vale un 5% 5 por 5 25% eso es lo que mola en un día o en una sola en lo que sea da igual como si es en una semana 25% es una pasta al carajo bien vamos a pares bitcoin pares bitcoin que tenemos por aquí en pares bitcoin estamos en que no en que no siete horas ejemplo una cosa mierda que quise aquí de diseño vamos a cargar el que no el que no original que si no pelío vale bueno el índice del dólar estadounidense está haciendo curses muy interesantes y se va para arriba si se va más para arriba será sería bueno sería muy bueno que quizás pueda afectar un poco al precio de todos los valores que pelean contra él pero para mí sería algo bueno a ver a ver si sabe sigue sigue después del día ayer hoy sigue también a ver si sigue para arriba pasa a la de 100 y se va por la ema de 20 así como un loco was hombre tampoco que eso hay como lo que irá poquito a poquito porque cuando la pierde ya veis cómo se pone cuando pierde la de 100 intenta recuperarla y va poquito a poquito poquito y luego pasa se apoya en ella se vuelve a apoyar la testea varias veces entonces cuando la pase venderemos cuando se puede generar compararemos y cuando vuelva y para arriba pues ya volveremos eso es hay que hay que estudiar y que ese yo digo que joder si cada uno en la comunidad que ha sido la polla lo de echar el subnormal este si cada uno en la comunidad se especializase en un valor de de finance nos forramos nos formamos todos lo paje es bueno yo entiendo que hay gente que le gusta más que le den las cosas hechas no pero es tremendo y al final que todos nos queremos especializar siempre en monedas muy parecidas pero pero sí sí ahí hay chicha que tenemos por ahí vamos a ganar a las perdedoras si no pero no nos hace muy largo el vídeo que hacerlo cortito al emperadoras tenemos luces de isto de momento por aquí el bueno link el inmecho si levantas cabeza está apoyándose en la línea y está en algo en un sitio normal estelar estela que decíamos que no tiene que meterse aquí no tiene que introducirse en esta zona de depresión vale bet igual bueno después de la sube de ayer pues un poquito de retroceso es totalmente normal cardano ahora tres cuartas de lo mismo efectivamente la vela de muy parecida en todas así cosas importantes las cosas importantes son cosas importantes que yo veo vale pues que me esté saltando alguna que para vosotros es importante pero no solana solana bueno después de pasar aquí se ha apoyado puede incluso volver a apoyarse lo normal es que tire para arriba pero ya veremos una cosa es lo normal y lo que esperamos y otra cosa es lo que a lo largo del día nos va a decir el mercado que lo iremos viendo vale origin protocol sigue sufriendo línea de 200 para mí es la clave qué más tenemos así por ahí interesante bueno poco más porque ya estamos en pérdida ridicular de uno y pico por ciento eso eso para nosotros que es un 1% para nosotros puta mierda es el 1% para nosotros vamos a la parte de ganadora en eblio 12% muy bien muy bien a ver ex 8% un eje que no es o gen 725 polimazo un 6% como polimaz ha hecho un latigación muy súper importante que la estaba viendo ha visto y digo la barbaridad que está subiendo y no no bueno de momento la la medida de 200 ciclos le está aguantando bien pete a usted está subiendo el otro día una burriquería también la perdió por eso y este recito están las 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 internet de las cosas estaban las tres subiendo creo que es de las pocas veces que he visto algo así yo se te un 2 70 y otx un un y pico y otra un 133 le están todas subiendo está empezando a acumular yo ya os llevo meses diciéndolo acumular y acumularía poquito a poquito para no que no te haga daño en la cartera no se note te digo si tuviera paga ahora la paga de los años 70 y 80 las 25 pesetas 50 pesetas 100 pesetas 500 pesetas las 500 pelas eso era la polla ya pues las metería en y otras una parte de la otra me iría por el mini y la la ración de bravas tita muy bien tita un 2 y medio segundo día consecutivo de subida pasando la ema de 20 eso es muy bueno a ver si cierra así claro la cuestión es que luego los cierres sean asimatic recuperando otro poquito esta zona intermedia que tenía lo que era el antiguo soporte perfecto muchas de ellas ya dijimos que era la línea de 50 a la clave y a partir de ahí podía dar la vuelta dependiendo de la situación de cada una o en otras era la de 200 porque es que hay hay una diversidad un poco pero pero todas son muy similares es decir tienes el grupo de la gestán en la de 50 el grupo de la gestán en la de 200 y el grupo está un poquito por encima que digamos un poquito más más fuerte no quiere decir que matic no sea fuerte lo que ha sufrido un poquito en estos en este tiempo vale la escaba la estaba estaba la es de las que estaba en la de 200 había perdido las demás pero sin embargo no ha llegado en la primera en la primera vez sí pero ahora no ha llegado a 200 se ha respetado su línea y tira para arriba eso es muy bueno muy muy bueno también que tenga línea de 200 o no depende de la temporalidad porque claro hay algunas que son tan nuevas chilis pampeo y desinflon para que os deis cuenta de qué hay veces que sí es el momento y otras veces que no pero bueno que lo haya pillado felicidades jodido sea cuidado que es una pasta y bueno una pasta depende lo que meta pero no importa a mí me da igual que sea con 10.000 que con 100.000 a ver la cantidad resultante no es la misma ya lo sé pero importa el porcentaje importe y sacando porque si tú lo haces bien las cosas y vas sacando porcentajes de 100 pavos cuando hagas crecer tu cartera de forma correcta irás sacando porcentajes de mil pavetes y cuando ahora sigas haciendo bien las cosas y empezarás a sacar porcentajes de 10.000 pavetes evidentemente todo esto no se hacen dos días claro que no por supuesto que no ni de coña y cuesta y a veces tiene disgustos pero si sí es una estrategia correcta y lo haces bien y eres constante sin hacer el loco porque es que claro el problema el problema somos nosotros muchas veces eso no quiere decir que funcione mejor trading de robots que para mí no funciona yo he visto dos que me han demostrado que puedan funcionar el resto es todo un saca cuartos en jim ahí está también que la tenemos ahí está un 10 si se recupera no me preocupa pero me gusta que se recupere porque no me gusta tener un trade abierto tantos días y ya está ya estamos a perder ya no vamos del lado de yo estoy a todo del usb que tenemos al posímulos a la perdiendo dos y medio a todos ganando un 1 20 felicidades atom bitcoin contra el euro este era el que yo quería ver nuestro querido euro bueno querido para algunos yo no sé no sé si haremos tenido mucha ventaja de entrar en el euro gracias a eso también hemos levantado hemos obtenido muchas ayudas de europa también le soltamos un dinero a la europa pero si europa somos todos somos todos para todo y para todos y si no no creo que me entendéis tendríamos que fundar los eeuu de latinoamérica estaríamos en todos los continentes parecemos tontos yo de verdad pero claro con tanta república bananera luego que hay es complicado a ver vitro en contra el euro está en la misma situación estamos en una hora de caballecía yo digo joder esto se me está haciendo un poco extraño nuestro objetivo va a ser la zona de los 30 800 de momento que va a coincidir con la línea de tendencia descendente más o menos creo que irá por ella hoy mismo incluso pero hay otros indicadores igual que nos pueden nos dicen que podemos irnos un poquito más abajo sobre todo en diario veis que también igual a 50 con la de 100 están para ahí la de 50 ya no está bajando tan perpendicular ha empezado a cambiar un poquito la angulación si sube el precio la cambiará y lo que quiero es que la gala cobra y tiene para arriba a ver es que vosotros muchas muchas veces pensáis que yo soy contrario a una subida de bitcoin que va que va que va que va lo que soy estoy a favores de que bitcoin suba bien suba correctamente que haga sus paradas porque bueno primero porque vamos a verlo aquí es muy fácil es decir cuando nosotros pasamos la cuál es el soporte importante que tiene ahora bitcoin el más importante de todos vale vamos a verlo es que claro vamos a verlo en dólares este 19.767 20.000 redondeando pero qué pasó cuando lo pasamos que no nos apoyamos en él no consolidamos por encima de él nos fuimos directamente a 30.000 y a 40.000 y consolidamos por encima de 30.000 y eso exactamente eso es lo que estamos pagando ahora si el mercado hubiera hecho esta parada hubiera hecho hubiera sido aquí hubiéramos hecho la siguiente como dios manda no estaríamos en la situación que estamos ahora eso ya lo puedo decir ahora bien eso da igual como estamos en la que estamos vamos a intentar aprovecharla porque me gusta esta situación porque el canal paralelo que está haciendo me está haciendo ganar dinero los del grupo privado de telegram pues ya lo saben he hecho un un testeo no a ver qué tal van y empezamos a saber aprovechar los canales paralelos en el momento que salgamos de él tú de moon tú de tú de donde sea o tú de gel pero ya aprovecharemos cortos o largos pero de momento es tiempo de largos vale todavía el mercado no podemos decir que esté bajista que si los que estén en una hora pues dirán joder que está bajista vale trabajar en un mercado de una hora de 30 minutos de 15 minutos pues estás jodidista vale pero los que trabajamos mercados de una hora de cuatro de vale pues no para mí ahora mismo estábamos la aquí estamos lateralizando la vez después de toda esta lateralización descendente vale pues un canal descendente cada tenemos máximos descendentes hace que nuestro r6 se cargue como un tirachina y para soltarlo una vez que pasemos eso si nos vamos tú de muy bien que es una trampa de osos bien o sea porque ya tenemos una estrategia de compra escalonadas ventas escalonadas no nos va a pillar de mala manera y en algún momento nos va a pillar esto es seguro en algún traído vamos a cagar eso es seguro pero estamos ahora acumulando dinerito en toda esta zona por si la acabamos ni más ni menos y nos va a doler bastante menos porque si yo aquí he ganado mil pavetes y subo para arriba y resulta se va para abajo y pierdo 300 pues no me hace tanto daño y esa es la realidad y es así como se juega en el mercado ni quien quiera ver otra manera porque oye pues que se pega el cabeza contra la pared pero es que es así ahora ahora vamos a ver si tenemos suficiente fuerza suficiente volumen y suficientes ganas que ganas si tenemos de que bitcoin termine de subir lo normal lo normal vale es que después de haber tocado la parte de arriba del canal se venga abajo puede hacer una toque al medio y subir pero después si no hay fuerza se volverá a ir abajo del canal punto pelota o sea no hay más historia no nos volvamos locos eso es lo que hay tenemos una línea en diario aquí vale que nos puede hacer también un poco de seguro para saber dónde vamos a tirarla y está pero le vamos a poner más finita de un píxel y que sea discontinua o sea esa línea que tenemos aquí intermedia también vamos a ponerla así que quedaba más bonita para la tina así entonces bueno más o menos un toque ahí podría ser una compra perfectamente otro toque aquí otra compra para que veáis un poquito la idea que resulta que viene y hace aquí la separa hace una pequeña mechita y tira para arriba que es lo que queremos de todas todas sí o sí porque porque tenemos el hombro una cabeza y estamos construyendo un segundo hombro hasta que no lo dije yo el otro día no había oído a nadie que lo haya dicho en los jales de youtube a mí me encanta esto lo dicen que no me parece muy bien si yo les veo a ellos también alguna vez cuando tengo tiempo a los buenos a los malos ya no pierde el tiempo ya lo hice una vez y con un vídeo ya suficientemente entonces vemos que tenemos la línea de 50 que no está haciendo de resistencia de soporte de resistencia de soporte de resistencia pues luego nos tendrá que subir acciones de soporte no le toca lo que le toca pero primero puede bajar a mí me encantaría hacer un segundo hombro venimos para arriba y para arriba presto hasta esto el segundo hombro no se produciría hasta el martes una bolsa que no nos hagamos puzles que no es ya está ese que alguno tiene mucha prisa y lo entiendo a verlo tiene porque yo sé que hay a llegar a la línea de cual zona de 41 42 va a liberar a mucha gente de mucha carga y sería fantástico es lo que estoy deseando de verdad de de todas todas pero no puedo comprar más bitcoin no puedo tener más así podría comprar o más pero que no tengo poder para moverlo ojalá entre todos ojalá entre todos tuviéramos ese poder pero tampoco sería bueno porque estaríamos a la merced de un grupo de cabroncetes así que bueno no os doy más la barrila vigilar bien también pares como el de el etéreo una mierda lo tenía aquí así de un bitcoin vale que ya vimos que tuvo una buena subida a ver ahora qué hace yo creo que va a hacer una consolidación aquí una pequeña bajadita y para arriba porque tiene este movimiento justo veis se ha venido algo el de pocket se ha apoyado vamos a ver si no lo pierde tiene de margen hasta los 0 65 6 más o menos 0 65 4 para hacer así y poder volver a repetir hacia arriba intentar hacia arriba vamos a ver si funciona claro si no funciona si se nos fuese hacia abajo vamos a ver vamos a ver objetivo tendría esto tendría una buena zona de soporte en 0 63 99 mente si no lo habéis vendido vale si lo habéis vendido si lo estáis holdeando para joder y tiene un tp 1 en 0 60 que ya dijimos en su momento que 0 60 era una buena una buena compra vamos a marcarlo aquí como zona de rebote si más bien como zona de rebote más que de bueno vamos a marcarles un tp 1 vamos a marcarlo como tp 1 punto y ya está vale entonces podría ser vale podría ser de momento la que se ha cumplido la 0 63 subidita si la habéis vendido fantástico y yo esperaría a poder comprarlo en el gp un poquito más abajo en 0 65 hemos dicho pero vamos que más o menos es la zona tampoco es que sea una burra de dinero y a partir de ahí yo creo que puede intentar tirar hacia arriba depende del comportamiento de bitcoin y depende de ya sabéis esto es con permiso del resto del mercado así que esto es por todo por hoy esta noche a ver cómo se van las cosas análisis y vemos si tenéis alguna petición ponerme en la comentarios así en el análisis hola o chicos pasad un feliz domingo a darle caña a las barbacoas y lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe